¡Hey colegas! Aquí Kylen y estamos en la miniserie esta de que iba a hacer, el reto personal de conseguir, comprarme las monturas estas de la Blizzcon con dinero del WoW. Te voy a decir que tenía que haber traído el capítulo 2 hace una semana, pero he estado un poco chuff y es que ya habéis visto, apenas he estado subiendo vídeos, tampoco he estado jugando gran cosa y bueno. Tampoco es que he estado farmeando ni nada por el estilo, así que he estado una semana sin hacer nada, básicamente. Pero bueno, en total actualmente tengo un poco más con otros personajes, pero estoy recolectando todo lo posible con esto, porque con los otros me estoy quedando ahí con 10K y justillos, algunos sin nada. Y tengo recolectado 466K de oro. Todo hay que decir que gracias a Maran, porque es que me ha mandado en total, creo, porque es que este no lo vi, pero 5K creo que fueron, es que no sé cuánto dinero me mandó aquí, porque es que como tenía un montón de subasta y le di a abrir todo, ni me fijé que me había mandado un correo. Pero la cosa es que en total me habrá mandado unos 100, no sé, igual no sé si eran 5K o más, pero esto ya hacen 100K. Así que muchas gracias, porque madre mía, el subidón que me has dado en oro. Ya te lo iré devolviendo cuando vaya farmeando más. ¿Os acordáis de los métodos que decía que iba a estar siguiendo y todo eso? Y una mierda, ¿vale? O sea, estuve mirando guías que si consigue tal pet que vale mucho, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Una mierda, o sea, no he vendido ni una pet yo creo. Madre mía. Mirad, aquí tengo esta pet, que supuestamente esta pet vale bastante dinero. Vamos a buscar. Mirad, mirad cuánto vale. Bueno, aquí hay alguien que lo vende a más barato. Pero que no, 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 mira, lo voy a poner a 2200. Voy a ponerlo, 2200. Y aquí, pues, 2000. Y es que nada, no me la van a comprar ni Dios. No me la va a comprar ni Dios esta pet. Y luego, con la demon junta también tengo otra pet, que más o menos vale más aún, más cara. Y no hay tu tía. Y esta hoja fantasma también había leído de que se compra a buena pasta, ¿vale? O sea, si la buscamos por aquí. A ver, vamos aquí. Hoja fantasma. Mirad. Hay alguien que la hubiera puesto a más barata, que será cabrita. Bueno, la cosa es que esta persona antes la tenía a 45k de oro. Que es lo que más o menos dicen que se ponga a 46 o así, porque es lo que más o menos vale. Pero ni Dios que no la compra, ni Dios. Y yo ya, mirad a qué precio lo estoy poniendo ya, porque es que nadie me la compra. Pero veo que ya alguien lo está poniendo hasta aún más barata, porque no se vende. Así que eso, a la caca también. Lo de vender pets y esto, nada. Y diréis, concho, ¿por qué la tienes semi desnuda a la de K? Pues como veis, el arma que tengo, estoy intentando hacer la misión esta de ICC. Que solo lo pueden hacer los personajes placas. O sea, Pala, Demo... No, Demo... A ver, a ver. El Deka, el guerrero y el paladín. Solo pueden hacer esas cosas, o sea, esa misión. Pero llega un momento en que necesito ayuda y no tengo gente que me ayude. Así que es como... Vale. Así que intentaré engañar ya que hoy es martes. Antes de que se quite el save, intentaré engañar a alguien a ver si puede ayudarme. Y así, pues, hacer algo, ¿no? Y lo único que así he conseguido más con dinero es vendiendo materiales. Pero tampoco tanto porque termina todas las barras de torio que tengo. Intento venderlas y no hay tutía. Es que, mira, las voy a poner a 900. Mira, 899. A ver si vendo todo este puñado. Porque es que fíjate todo el puñado que es. Y todo el puñado que es este. Me voy a poner súper barato. Y a ver si así es que... A ver si me lo compran, tío. Porque es que ya estoy desesperada. Yo no consigo vender nada. Y luego la gente ve ahí... Esto también un montón de... También tengo que ir poniendo en subasta. A ver, 5. Pues voy a poner montones de 5. De 10. Voy a poner montones de 10 mejor. Sí, porque así... Joder, tampoco... Tanto los voy a... 350... 349... Voy a poner montones... 10... Y... Máximo... Sí, venga, va. Total... Sí, yo creo que me estoy gastando más pasta en poner cosas en subasta. Que en sí lo que es conseguir dinero. Ah, es que, madre mía. Es un fastidio. Y esto, ¿cuánto se vende? Va, esto tampoco es que se venda... A mucho oro. Así que... Vamos a coger... Eh... Y vamos a poner... A 200, supongo. A ver, a 200 está a 4.000. Pues lo voy a poner a... 3.900... 3... 8... 8... Que sí, que de igual tendría que... Que ponerlo un poquillo más barato aún. Pero es que tampoco quiero aquí... Cambiar mucho los precios, ¿sabéis? Que eso es que fastidia mucho. Y esto sí, esto voy a poner a 180. 170. Y montones de 10. Máximo... 8... A ver si voy vendiendo algo. Porque es que esto ya me parece un pitorreo. También quiero vender estas monturas. Que tampoco... O sea, estas pets. Que tampoco las vendo. Es que no hay tutilla. Estoy intentando... Sí, es que mira, qué precio. Los están vendiendo ya. Es que es como... Toma, regalado. Minga. Toma. Te los regalo. Es que ya no sé ni qué precio poner. Porque es que... En serio, no sé qué. No sé si es por el servidor. Porque estoy en sanguino intentando vender. Y nada. Así que a partir de ahora voy a seguir... Porque tengo yo también bastantes alters que diga. Voy a intentar seguir el método de Ofcari. Que hace nada subió un vídeo. Lo voy a poner aquí en la descripción. De que... Es que como tiene tantos personajes... Apenas... Y sabe bastante de cómo sacar pasta. Y es que me he quedado sorprendida de la pasta que saca en un día. O sea, en un día con todos sus personajes se sacará... Ciento... No me acuerdo cuánto era exactamente. Pero casi 150k de oro. Y es como... O 130 y... 30 y pico de K o algo. No me acuerdo exactamente. Lo vi ayer en el vídeo. Y me quedé como... What the fuck? Pues voy a intentar seguir sus métodos. Así de claro. Porque los métodos que estoy intentando seguir... Como que no. No, no y no. Así que bueno. El avance que llevo es este. Ya tengo para una ficha. Están cambiando un montón la ficha. Así que me la voy a pillar cuanto antes. O sea, me he bajado una aplicación. Para saber exactamente cuándo está bajando de precio. Cuando sube. Porque veo a esta mañana, por ejemplo, está a 270k de oro. La ficha. Y es como... No. Y ayer a la noche la vi. Y estaba a 257k creo. Y joe. Quieras o no, son más de 10k de diferencia. Así que estaré mirando la ficha y demás. Intentaré hoy hacer las misiones. Las que he dicho de ICC. Que es la de... A ver. Esta infusión profana. Que es la que tengo que hacer. Que es con... El putrefacto este. El profesor este. Que... Chico. Yo miro guías para hacerla sola. Pero es que no me da tiempo a tragar babas. O sea. Y cuando va el... Porque dicen que cuando va el profesor. A tomar... O sea. A cambiar la transformación. Es cuando tú tienes que beber la poción. Pues yo voy a beber la poción. Y me aturde. O se resetea el boss. Es como... No entiendo. Porque a esta gente le sale. Y a mí no. Así que intentaré mirar alguna que otra guía más. Y si no. A ver si engaño a alguien. Que me entretenga el boss. Mientras yo estoy ahí chupando babas. Hasta completar la barra. Y así. Porque es que claro. Cuando justo completo la barra. Voy a utilizar la carga profana esa. Que es para completar la misión. Y se muere el bicho. Así que nada. Intentaré hacer eso. Y a ver con esas misiones. Si les completo la cadena esa. De una vez. Y me saco también pasta. Vendiendo la montura. Y lo demás. Así que nada. Espero que os haya gustado. Y a ver si en la semana. Que viene. Pues he farmeado más. He conseguido más oro. Y demás. Porque es que. Como he dicho. No he estado haciendo casi nada. Por problemas personales. Y eso. Hasta la siguiente. Agur. No he estado haciendo. 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 Gracias.